Buenas noches, bueno, bienvenidos al prometidísimo home tour, la casa del Mindybiri, papi Bienvenidos, por favor, entren, ingresen Hey, que tal amigos, yo soy Armando Ortiz, para los que no me conocen, si, soy Armando Ortiz Pero más conocido en redes sociales como El Mindybiri El ambiente se va a poner tenso ahora que viene Mi novia disque a vivir conmigo, no sepa que quiere ¿Otra vez con lo mismo? ¿Lo mismo? Ya dije que yo solamente tengo ojos para vos Esta es la historia de dos amigos inseparables Papi, ahorita si me tiene que respetar Ay, ¿por qué? Papi, porque me la se al consejo Amiga, pues es que la verdad, yo no puedo seguir conmigo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mamá ¡Sisto! ¡Pállese que estás viendo la novela! ¿Ahora qué quiere? Yo no soy nutricionista, yo no soy médico, yo no soy quien para decirle cómo hago una dieta Es así como la comunicación se vuelve transversal dentro de las empresas Y bueno, vamos a conocer un poquitico de cómo quedó la casa La verdad, la verdad, este home tour es después de 30 minutos de haber terminado la casa Entonces, por ejemplo, ¿qué me dio Flamingo? Vean esta hermosa nevera Por aquí vamos a ver, está llena Este es el cuarto de huéspedes, muy sobrio Las persianitas, miren por ejemplo que estas persianitas son distintas Venga, les enseño esta maravilla Les presento el baño de huéspedes Vean esto, las acabadas Y aquí vamos Bueno, ante todo, quiero iniciar diciéndole a todos que Dios existe Una parte pequeña de grabación como min estudio de música Para que la gente grabe y miren esta belleza La gente bon Esa lamparita táctil Mami, vos también me encantaste Sí, 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 besame rápido Este es mi cuarto Que hoy voy a dormir en él Y si ve, es amplio Y aquí vamos Eh, Mildo, hey, hablame, Cris Bueno, mi hijita, cuénteme ¿Por qué terminó con Mauricio? Pues porque mamá ya la vi a su ciclo Y pues ya se terminó Gorda, pues usted te la sé que yo terminé con el real, ¿no? Y aquí vamos ¡Gorda! 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 ¡Gorda!